Música 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 Que me puedo adotar El mundo parece el instinto Cuando no estás junto a mí No hay en ella, no hay en ella El que nos ojas tú Y yo quiero escucharla Si lo escuchas tú Es que te has obedido No hay en mi alma No hay en ella No hay en mi alma 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 No hay en mi alma